y como siempre encendemos el fuego en una cacerola o sartén agregamos unas 4 a 5 cucharaditas de aceite del oliva o el que tengas y de ingrediente principal pues aquí tengo dos libras de camarones ya desvenados limpios y escurridos ya que se calentó el aceite vamos a comenzar a agregar nuestros camarones para irles dando una buena selladita mientras vamos moviendo continuamente para que no se nos peguen ahí en el fondo ya que estén cambiando de color voy a sazonar con un poco de sal al gusto y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida agregamos una barrita de mantequilla y mientras esta se va derritiendo aquí piqué ya entre 5 a 6 dientitos de ajos bien picaditos al igual piqué entre 7 a 10 chilitos de árbol secos los corte con el cuchillo los puedes hacer con las tijeras sin pedacitos chiquitos agregamos el ajo y los chilitos los chilitos pueden ser al gusto como te digo dependiendo qué cantidad le quieres agregar pero así con esta cantidad que le agregué yo no quedan tan picosos pero tampoco así tan simples así que pueden ser al gusto estos chilitos vamos a estar revolviendo mientras se guisa un poquito viene el guiso con los chilitos se van dorando junto con los camarones y aquí también ya piqué pues una cebolla morada así en medias lunas y se lo vamos a integrar también vas a ver que pues la cebolla pues va a dar muy buen sabor bien vas a ocupar el jugo de unos 8 limones ya que los hagas exprimido se lo vas a agregar aquí a los camaroncitos te va a dar ese toque especial entre la mantequilla y el limón que ya verás rectificamos con una cucharadita de camarón en polvo y un poquito de sal ya al gusto ya que la cebolla comience a caramelizar vas a ver que va a quedar esto riquísimo en la combinación entre la mantequilla el limón y lo caramelizado de la cebolla que ya verás que a todos les va a encantar es un sabor exquisito que además los vas a poder acompañar con lo que quieras mira aquí ya caramelizó también la cebolla y todo lo que le hemos agregado así que esto ya está listo para ser invitado a nuestro plato en esta ocasión yo voy a acompañar estos camaroncitos con un delicioso arroz blanco pero puede ser un arroz rojo una muy buena ensalada si tienes unos aguacatitos por ahí también agregarle unos aguacates unos unos buenos este topos unas galletitas saladas que esto ya se ve riquísimo deja le doy el probete mientras al arrocito nos quedó bien rico ahora voy a probar estos deliciosos camaroncitos a la mantequilla y limón no esperense no esto no quedó bueno a ver déjale doy el probete bien no no quedó bueno esto quedó riquísimo bueno mi gente pues ya miraron qué delicia de receta acabamos de preparar bien sencilla rápida y que a todos les va a encantar ahí nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo